Estamos acá en Acuática Park recibiendo a unas personalidades que para nosotros nos llena de orgullo y de honor recibir a la familia Zambil desde la conducción de Juan Carlos y Katy que nos encuentran con nosotros acá. De verdad que estamos muy felices de poder hacer esta alianza con el Centro Comercial Zambil, el mejor de la ciudad indiscutiblemente con una gran trayectoria que nos permite avanzar y hacer grandes estrategias de alianza con toda la comunidad Zambil, no solamente acá en Maracaibo porque queremos llegar a todos los Zambil de toda Venezuela. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a toda la familia Zambil? Pues un parque con unas instalaciones increíbles, con una familia totalmente constituida para dar el servicio porque estamos para que la comunidad, nuestros usuarios vengan a tener el mejor servicio en atención y disfrutar de estas instalaciones, como les acabo de decir, que están increíbles. De las mejores piscinas, la mejor agua que está para disfrutar y zambullirse en estas piscinas increíbles. Esta alianza es para aportarle a todos los usuarios tanto del Zambil como también los usuarios de acá de Acuática. Así que bienvenida familia Zambil a la familia Acuática. Gracias. De verdad que nos sentimos muy complacidos, estamos muy felices. Quiero resaltar que esta alianza comenzó no hace un poco tiempo, viene desde hace muchos meses atrás, inclusive cuando el parque ya estaba en proceso de adaptación. Porque Zambil en ese interés de ceder sus espacios a todo emprendimiento, a todo aporte que vaya en beneficio de la ciudad, abrió sus espacios para que Acuática hiciera desde el inicio la promoción del parque, las afiliaciones y hacer ese primer contacto con el público maravino. Hoy, así como lo resalta Carelia, nos sentimos complacidos de hacer esta alianza que va más allá del tema comercial. Creo que ese es el segundo plano. Creo que lo principal es colocarle a la ciudad aspectos positivos, así como nosotros nos hemos esforzado en hacer en nuestros espacios una ventana de lo que puede surgir, de lo que pueden hacer, de lo que puede crecer en la ciudad, Acuática también lo ha hecho. Este parque es renovado, con las excelentes piscinas, la calidad de agua, que inclusive la hemos disfrutado ya en lo particular con nuestra familia. Hemos evidenciado el esfuerzo y el cariño que le han colocado al parque. Esa es la razón de que nosotros apoyemos con la alianza a esta inversión privada que le da un aporte nuevo a la ciudad. Ver a las familias disfrutando, sonriendo. Creo que eso no tiene precio. Y nosotros somos ávidos de apoyar todo lo que en positivo vaya en la ciudad. No solamente en Maracaibo, sino en donde cada Sanbíl esté establecido. Y esa es la función de Carelia a través de la agencia de mercadeo, de hacer esas alianzas con empresas que le dan ese aporte y ese valor a la ciudad y, en este caso, a todos los maravinos. Así que estamos muy contentos. Sanbíl es acuática. Acuática es Sanbíl. Así como en Sanbíl van a encontrar actividades de acuática en fechas o días específicos, también nosotros vamos a tener presencia aquí. Y la idea es que la programación de actividades sea intercambiada para poder llegar a ambas empresas o ambas marcas a la mayor cantidad de ciudadanos. Y en el tema comercial, ciertamente, posicionar el parque con una mayor cantidad de afiliaciones que lejos de lo que puede hacer Sanbíl como estructura con su personal, también es llevar esos beneficios a los locatarios y, obviamente, a los visitantes que hacen uso de nuestras áreas comunes a través de la presencia de acuática en esos espacios. Así que estamos muy felices. Aplaudimos esta iniciativa de acuática. Invitamos a toda la ciudad a visitar las instalaciones y que, bueno, y que ojalá, al igual como esta alianza nace con Sanbíl, la acuática pueda establecer también con otras empresas en beneficio de los ciudadaníos, en beneficio de los empleados, en beneficio de todo el empresariado y en beneficio de Maracaibo, que es lo más importante. Quiero agregar que estaremos dos y tres en el Sanbíl, haciendo presencia con nuestra mascota, atendiendo a todos esos usuarios, haciendo un poco de ese detalle que siempre acuática cuando llega, estamos obsequiando algunas entradas para que puedan conocer nuestro parque y, como siempre, pues brindándole toda la información sobre todos nuestros productos a través de esta alianza que ha sido de verdad espectacular, porque no hay otra manera de decir. La atención de Juan y de Katy ha sido increíble y de todo, de todos los que hacen vida en el Sanbíl. Hay una estructura muy organizada, para nosotros eso nos llena de satisfacción porque sabemos que estamos haciendo alianzas con personas que están sumamente organizadas y que va a ser siempre un plus. Va siempre, van a sumar a lo que nosotros tenemos como proyección, llegar a los usuarios con la mejor atención. Así es, como lo dijo nuestro gerente, Juan Carlos Koch, son dos marcas familiares, dos centros familiares que vamos a sumar. Somos una gran plaza promocional, lo que es el Centro Sanbíl Maracaibo y en conjunto con esta alianza espectacular que estamos haciendo vamos a sumar todo lo positivo para la comunidad y también vamos a crear una planificación de eventos en conjunto para anunciarle el acontecer tanto del Parque Acuática como el del Centro Sanbíl Maracaibo y tener presencia también de marca de Sanbíl en el parque y ahí sí se enteran de todo el acontecer de las ambas empresas que vamos a seguir aportando cosas positivas para la comunidad y que disfruten tanto del Centro Comercial como del Parque Acuático. Así que la invitación es que nos visiten, sigan nuestras redes sociales arroba tu Sanbíl MCBO, arroba Acuática MCBO ahí se enteran de todas las actividades y de todas las promociones y toda la experiencia que nosotros estamos llevando a toda la comunidad aquí en Maracaibo. ¡Sanbíl! ¡Bienvenida a la familia Acuática! ¡Bienvenida a la familia Acuática!